En Mocha guarda la vida, le ponemos sabor, y en cada acción buscamos siempre un mundo mejor. Aquí trabajamos juntos siempre con la mayor dedicación, caña de azúcar que transforma al mundo cuidando la tierra. Construimos un futuro sostenible, es Mayagüez nuestro hogar, donde los sueños se hacen realidad. Somos familia Mayagüez, con la fuerza y la pasión de nuestra gente, cultivamos caña cuidando el planeta. Con la fuerza y la pasión de nuestra gente, cultivamos caña cuidando el planeta. Aportamos sabor para el mundo Mayagüez, siempre en el corazón, felicidad es verte sonreír. Es Mayagüez, nuestro hogar, donde los sueños se hacen realidad. Es el mejor lugar para trabajar, celebremos juntos más años y sueños cumplidos. Somos familia Mayagüez.